Don Saulo, don Gustavo, don Enrique, ¿quién fue el de la idea de no venir este...? ¿Quién fue? ¿Quién fue el de la idea? Es que quisimos descansar un poquito del smoking. ¿Ah, quisiste descansar del smoking? No lo volvemos a hacer. Voy a llegar yo un traje de baño a ver tu show. ¿Está bien? Muy bueno, muy bueno. Voy a llegar yo traje de baño a ver tu show de los tres llamantes. Realmente sí, tiene razón. Hay cosas clásicas que el público se acostumbra a ver. Y los tres llamantes siempre, si no estamos del smoking, nos ven diferente a todos. Bueno, en primer lugar, bienvenidos. Son gente muy querida, independientemente de que ya nos pusimos de acuerdo mientras estaba el noticiero. Y vamos a hacer un programa especial de las dos horas que tenemos aquí en ECO. Pero nos vamos a ir a alguna parte fuera de la ciudad. En cuanto ellos regresen, porque ustedes se van a Guadalajara, ¿verdad, Gustavo? Sí, hoy por la tarde vamos a hacer una función magna. No se puede decir el nombre de un hotel muy conocido de Guadalajara. La gente que nos está viendo en Guadalajara ya sabe dónde vamos. Y este lindo Guadalajara que ha sido tan lindo, repito, con nosotros. Nosotros volvemos ahora a hacer la tercera temporada en este mismo año. ¿Sabes que estamos celebrando los 40 años por toda la República? Vamos a darles un aplauso. ¿40 años? Pero además, los tres, porque hay tríos que tienen, quizás, si no tanta edad, en el buen sentido de la palabra, como los tres llamantes, pero no son los mismos elementos. Y estos tres hombres tienen 40 años de estar juntos. Así es. ¿Sabes qué no quiere decir? Pero son 30 y 11. Pero no sé así como que oiga. Juanito, vamos a celebrar el Día de las Madres en el Salón Grande del Hotel, por la mañana para todas las madristas grandes. Y en la noche para las que van a hacer o las desbalagadas o las pobrecitas. El traje de baño, fíjate. El show de la noche. Ahí se pone el show de la compañera. Pero van a estar un tiempo largo, ¿no, Gustavo? Sí. Guadalajara nunca nos deja venir. Siempre vamos por un día, por dos. Uno de los días fuimos por tres días y nos quedamos cuatro semanas. Es que, tú sabes cómo es Guadalajara absorbe, ¿no? Sí. Así que vamos, otra cosa que vamos, estamos empezando a celebrar, aparte de los 40 años de los tres diamantes, que los vamos a continuar porque el año, este año ya es un número que no nos gusta. Seguimos con el 40. Conce que todos, son ellos lo que están diciendo, yo no he dicho nada. Y entonces, creamos, ya lo celebramos, iniciamos la celebración hace dos años en Colombia, de los 100 años del bolero. Lo hicimos el año pasado en Ecuador. Aquí nos ha dicho, nosotros iniciamos este año las festividades para celebrar los 100 años del bolero mexicano. Creo que somos los cultores más significativos en el trío. Definitivamente. Entonces, vamos a... 40 años, 40 años de cantar juntos, 40 años de llevar alegría, de llevar melodía, de llevar romanticismo, de llevar amor, Enrique, porque, pues, cuánta gente, aunque suene cursi la historia, pero cabe, como cuánta gente se habrá casado con canciones que los diamantes han cantado en el equipo. Pues mira, los primeros que nos casamos fuimos nosotros. Por lo menos yo, a fuerza de serenatas, pude lograr que la que es actualmente mi esposa, que era una artista profesional, aceptara ser mi esposa y se dedicó a cuidar hijos, hogar, mientras yo viajaba por todo el mundo. Eso implica que son muchas personas. Hemos tenido la dicha, por ejemplo, de que un joven nos ha invitado a una serenata con su novia. Después, cuando fue su esposa. Después, cuando nos dio su primera hija. Después, cuando cumplió 15 años, su hija, y luego cuando se casó la hija. Toda esa historia, los diamantes... No, espérate, como siga de esto, cuando sean abuelos, van a estar los diamantes cantando. Pues ya, yo creo que ya no, porque entonces Matusalén se va a disgustar mucho. Cuando hablas de que nos casamos, ¿por qué nos cuentas a nosotros? Pues, ¿yo qué? ¿Yo qué? ¿Tú hablas de ti? ¿Tú sigues jugando fronten? Yo sigo jugando fronten. Es que están igualiches, ¿ya viste? No pasan los años, de verdad, de verdad. No, todos se nos quedan así. ¿Y dónde? Pues no sé. Pero mira, ¿estás igual tú, Enrique? Bueno, pues es que es uno viejo mañoso también. Bueno, la verdad es que es muy grato tenernos aquí en ECO, Gustavo. Gracias, Enrique, gracias. Saulo, de verdad, mi admiración y mi afecto por ustedes. Muchas gracias, Juanita. Gracias. ¿Y saben qué? Pues se despiden de nosotros este día y divina ilusión, ni más ni menos. Señores, que Dios los bendiga. Gracias. Gracias, Dios los bendiga, Juanita. Gracias. 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 Gracias.